Y esto va para que lo bailen todos los diablos de Guerrero y Oaxaca, ahora con Mike y su musical sonora se llama El Son del Chivo Arrecho. El Son del Chivo Arrecho 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 Guerrero El Son del Chivo Arrecho 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 Para que lo bailen el pequeño José Luis Durán Jr. El Son del Chivo Arrecho 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 El Son del Chivo Arrecho